¿Hace cuánto que trabajas? Y hace bastante tiempo, desde que voy a ir tercer año. ¿Desde tercer año? Sí. ¿Y desde ese momento vos tomaste la decisión de trabajar? Sí. ¿Hablaste con tu papá, le dijiste, bien, yo quiero trabajar? Sí. ¿Qué te dijeron ellos? Que sí estaba bien porque era una buena idea y ahora, y de algo se empieza siempre. Totalmente. Siempre se empieza a hacer algo. Y, bueno, sin dejar los estudios principalmente. Ah, bueno, sí. ¿Cómo te estás yendo en el colegio? Muy bien, bastante. ¿Estabas pensando a principio de año en cómo la ibas a hacer? ¿O de alguna manera te resignaste y dijiste, bueno, no me dan los números, no la voy a hacer a la cena blanca? Primero sí estaba pensando hacerla y después, como usted dice, no dan los números. Viene el costo de los vestidos, de los zapatos, hasta de la misma tarjeta. Y se hace un costo muy complicado para tenerlo. De regalito, ¿no? ¿Cómo te sorprendió? Sí, me sorprendió, me lo dijo mi preceptor. Y, no sé, me emocioné, es algo que no esperaba. Y, no sé, me di cuenta de que mi esfuerzo de tantos años sí valió la pena, valió tanto. Eso es, el esfuerzo. Llegó, llegó porque lo merecías. Y, bueno, cuando llegaste a tu casa y dijiste, voy a hacer la cena, tengo todo esto. ¿Qué te dijeron? No, sí. ¿De dónde lo conseguiste? Ese día. Sí. Y no, no lo podíamos creer porque nosotros pensamos que solo era la tarjeta y me sorprendieron ahí cuando me dijeron que era todo completo. Y me emocioné. No, no sabía cómo. ¿Llegaste a casa y se lo dijiste a tus familiares? Sí. ¿O mandaste un mensaje? No sabés lo que... Todo, todo. ¿Todo? Todo. Qué lindo, qué emoción ahí también me imagino en casa. Sí, bastante. Por este premio al esfuerzo. Sí. Yo, a ver, me levanto temprano, así como vengo haciendo desde que tengo 14 años también. Y trabajo, pero yo me metí en la construcción. ¿En la construcción? Así, claro, en la bañería. Y no me creo que era como ayudante y he ido aprendiendo así el oficio y soy medio oficial. Claro, trabajo, me encanta trabajar. ¿Desde los 14 años? Sí, pero como era menor, rebotaba en todos lugares, rebotaba. Claro, duraba dos semanas, una semana, me decían que no podía. Y te decepcionaba, pero hacía changuita, así. Y después entré a trabajar bien con el Arque Busiñani, ahí estaba trabajando también un tiempito. Y también estaba trabajando lindo con él, y después me han dicho que era menor. Eso era cuando tenía 15. Ahí va. Y digo, quería tener tantos, 18 años, porque no estudiaba yo. No estudiabas en ese momento. No, no, había abandonado cuando tenía 14 años. Habías abandonado. ¿Y qué te llevó, no? A abandonar, por un lado, los estudios. Me llevó que vi plata. En ese momento. ¿Buscar trabajo? Claro, buscar plata, sí, para salir, así. Y me encanta a mí la gauchada, las fiestas gauchas, la jineteada, me encanta. Ahí va. Claro, y me buscaba para ir, para salir los domingos, los fines de semana, a todos los recorridos. ¿Y qué sucedió en tu familia en aquel momento? ¿Estaban de acuerdo o no? No, no, jamás tuvieron de acuerdo, la verdad, conmigo en eso. No, claro. No, pero a mí me encanta y qué se va a hacer. ¿Qué se va a hacer? Sí, uno cuando le gusta algo, de la mes, de lo más para adelante. Bueno, pero ahora sí estás estudiando. Sí, ahora sí estoy estudiando. ¿Cuándo retomaste tus estudios? En tercer año. ¿En tercer año? Sí, ya cuando estaba bajoneado, ya me dormía muy temprano, yo no aguantaba hasta la noche. Volví a estudiar de nuevo, digo, no, yo no quiero trabajar toda mi vida así, digo, en construcción. Estudié para algo. Bueno, ¿cómo te imaginas esa noche de cena blanca? Ya sabes con quién vas a hacer la pasarela, quiénes te van a acompañar. Y sí, la verdad iba a pasar con una persona especial en mi vida. ¿Con una persona especial? Sí, mi especial. ¿Quién es esa persona, se puede saber? Ah, es mi china. ¿Es tu china? Es mi china. ¿Te estarás viendo tu china? Me calculo que sí. ¿Qué decís? Y le mando un beso y un saludo. Bueno, yo también le mando un beso y un saludo. Bueno, Brian, que lo disfrutes. Mira, por acá tenemos el sobre que te pertenece. Tú ya te lo has ganado. Gracias, no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Y por acá también tenemos parte de esa pilcha para que estés guapo para la china. Para que estés por el... ¿No? ¿Cómo va a quedar de menos? Guapo, claro. Guapo va a estar esa noche. Y así. Y que lo disfrutes. Gracias igualmente. Lo disfrutes mucho. El sobre, vos ya estás probándote el vestido, ya estás con todos los preparativos. Sabemos que demanda muchísimo más. Y bueno, espero que la pase lindo. ¿Con quién vas a hacer la pasarela? No te pregunté, perdón. Lo estoy pensando hacer con mi hermano y mi papá. Bien. Dos importantes personas. Son muy importantes en mi vida. Y lo agradezco mucho también. A mi papá y a mi mamá especialmente. Y a mi hermana que está presente. Está contenta. En general a mi familia cercana. Son los que siempre están. Está emocionada. Sí, sí, totalmente. Porque a ellos les cuesta mucho terminar el quinto. Así que no, me emocioné. Completamente emocionada. Pero contenta y feliz. La Cena Blanca 2019 la vivís en Canal 2. En simultáneo por todas nuestras plataformas digitales. El viernes 6 de diciembre a las 19.30. La Cena Blanca 2019 la vivís en Canal 2. La Cena Blanca 2019 la vivís en Canal 3.